Bien, nos encontramos el día de hoy aquí con el ingeniero Jorge González supervisando esta obra que es muy importante para atender la necesidad del tratamiento de agua residual de la mitad de la población de Cuescomatitlán que viene hacia esta planta de tratamiento. Es muy importante la obra que se hizo porque es prácticamente rehabilitar toda la infraestructura hidráulica que era muy vieja, era tubería de aspetto de menor capacidad, se amplió la capacidad, se bajó el nivel del cárcamo que recibe todas las aguas de la mitad de la población de Cuescomatitlán hacia el norte, digamos, de la población y aquí nos ejemplifica muy bien de cómo los niveles ya son los que soportan que no tengamos brotes de aguas negras que terminan en la laguna en algunas zonas de la población, particularmente en la zona de San Felipe que es esta calle prolongación San Felipe que llega hasta la unidad deportiva, la secundaria y con esto ya completamos prácticamente el tratamiento de aguas aquí de la población de Cuescomatitlán desde luego se aprovechó para darle una rehabilitación completa a la planta de tratamiento el cárcamo y además la parte de calle que da de frente a la unidad deportiva y a la escuela secundaria de aquí de la población de Cuescomatitlán y eso pues ya nos pone en toda la armonía urbana que estamos tejiendo aquí en Cuescomatitlán es un bien ingeniero, a darle ¡Gracias!